Bueno, para esta misión, para esta siguiente misión, lo que vamos a hacer va a ser tener un chopa. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué un chopa? Bueno, porque va a ser una muy buena forma de movilizarnos, tener mayor rotación y además porque tiene ya la gasolina al full, así se diría. Y lo que tenemos que hacer es ir a uno de estos lugares que los voy a mostrar ahorita. A ver, a ver, a ver, ahí está. Vamos a ir a este lugar. Aquí, a ver si me lo permiten. Ahí está. Tenemos que ir a uno de estos lugares y hacer un gesto, ¿no? A ver, a ver. Sí, creo que es aquí. Ahí está. Bajamos, bajamos un poco. Bajamos un poco, un poco, un poco. Recuerden también estacionarlo. Un poquito nomás. A ver. Y mientras bajamos, lo que vamos a hacer va a ser la siguiente ruta. Vamos a ir de este lado. Mejor lo dejaré en este lado porque o si no vamos a perder el vehículo. Ahí está. Lo dejamos por este lado. Ahí está ya. Y nos vamos directamente a este lugar. Ahora, todo esto porque vamos a ir de esta ruta, de este lugar. Que ya lo he puesto, ya lo he marcado en el mapa. Y vamos a ir al otro lado del mapa. Porque va a ser mucho más fácil derrotar. Allí, ahí estamos. Hacemos el primer gesto. Haciendo después de este primer gesto. Lo que vamos a hacer va a ser ir y a ese lugar. O mejor dicho, nos vamos a ir a este otro lugar que está muchísimo más cerca. Está a 800 kilómetros. 800 metros. Y lo único que tenemos que hacer es usar el chupa para rotar. Mientras tanto, te voy a pedir de que te suscribas, deslice y compartas este video nada más. Ahora sí. Recuerda también utilizar el turbo, pero tampoco lo utilices tan en exceso. Porque te puedes quedar rápido sin batería, sin gasolina. Ahí está. Vigila también mucho, 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 mucho. No tanto, tan, tanto. Pero echele un vistazo también al nivel de gasolina que utilices. Ahí está. Vamos un poco bajando. Ya estamos cerca. Y... Así completaríamos esta misión. Ahí está. Espero de que este me deje... Me deje, me deje. Así que estoy listo. Ahí está. Ahí completarías esta misión. Y así... Terminaríamos este video. Nada más suscríbete, compártelo con tus amigos. Yo me despido. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Y así... Gracias por ver el video.